hola amigos hoy nos encontramos en gualupita estado de méxico nos encontramos en lo que es la cuna de la peregrinación a san juan de los lagos este año es un año totalmente diferente porque normalmente es la cuna de la peregrinación porque aquí se reúnen todas las peregrinaciones de todas las comunidades que están cerca de este municipio de santiago triangustenco pero este año será diferente porque porque debido a la pandemia pues no se llevará a cabo la peregrinación sólo irán unos cuantos ciclistas ahorita como podemos ver están saliendo lo que es de misa se está empezando a preparar para qué los pocos ciclistas que hay partan hacia su destino y vayan y lleguen con bien entonces así es como luce esta iglesia por la parte de afuera y aquí podemos ver hay unos cuantos ciclistas no es nada comparado a la cantidad de ciclistas que van anualmente verdad pero pues este año será así espereños esperamos que el año que venga ya sea diferente y que todo esté en su totalidad este abierto peregrinaciones y todo para que pues podamos ver un poquito más de sus bellas costumbres de lo que es parte de méxico lo que nos representan como mexicanos nos vamos a acercar un poquito más a ver si nos permiten grabar un poco de la iglesia por dentro para que la conozcan y aquí podemos ver lo que es un grupo de mariachis para que la conozcan y así nos vamos a acercar un poquito más a ver si nos senten ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí podemos encontrar Lo que es la casa del artesano Aquí en esta casa Encontramos lo que son Todo tipo de productos De suéteres, gabardinas Gorros, bufandas Capas Bueno todo tipo de De prendas que ustedes se puedan imaginar Pero todas están hechas en lo que es De lana Aquí como pueden ver Hay más suéteres Calcetines Tienen una gran variedad de cosas Pero todo está en lana Tienen hasta Jueguitos de ropa En pequeñito Para los muñecos Las muñecas También encontramos lo que son Servilletas bordadas Suéteres de los que ustedes quieran Gorros de sus personajes favoritos Ahí podemos apreciar que se alcanza a ver uno de Pikachu De panditas Bueno una gran variedad de De gorros Ustedes tienen que venir y conocer lo que es Gualupita Y todo esto es hecho por manos de artesanos De aquí de la comunidad Vean aquí podemos encontrar Servilletas bordadas Anteriormente estos vendedores Vendían en lo que es el municipio de Santiago Tiangstenco Pero tras La contingencia que estamos viviendo Los tuvieron que Mandar para acá Los movieron para lo que es su kiosco Y pues ahora Así es como luce esta placita De puras artesanías De lana Tienen que venir para conocer Lo que es Gualupita Y lo que les Ofrece Bien amigos Ya les hemos dado lo que es un recorrido Express Por lo que es su placita de Gualupita Y ahora vamos a ver que ya vienen los ciclistas Después de haber dado un recorrido Por las calles principales De la comunidad Así que la gente de aquí Se organizó Para hacer un pequeño recorrido Como representación A los ciclistas que se van Cada año Este año solo salieron a recorrer Lo que es la Las calles de aquí Y nada más Bien amigos Este ha sido un video muy corto Y un recorrido muy pequeño Por Gualupita Ya en otra ocasión Estaremos haciendo otro video Para enseñarles un poquito más De los artesanías que hacen Y es así como hemos llegado Al final de este video Si te ha gustado Suscríbete Dale like Y comparte Y síguenos ayudando A que este canal Siga creciendo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!